Mantuvo un hermético silencio, pues su vida se convirtió en menú del día durante meses, en los que dice hubo muchas mentiras y pocas verdades en todo ese tiempo. Los dichos sobre su vida se han multiplicado mes a mes, y han sido los suyos los más afectados con cada historia sobre él. Muchos piensan que es fácil venir a jugar la pelota, ganan dinero, pero también la pasamos mal, porque al final los que sufren son las familias. Se prometió no ventilar su vida privada pese a todo lo que se publicó, y aunque sí quedó lastimado, presidió el silencio a contestar una a una las afirmaciones. Yo jamás voy a salir a ventilar mi vida privada, jamás no voy a hablar, que especulen, que hablen lo que quieran, yo al final uno sabe lo que es, no es mi mundo, no es mi mundo, solamente los dejo hablar, pasará y no me interesa realmente, no me interesa. Quiso hacer tres confesiones al final. ¿Su familia? Son las razones de mi vida, son las razones de mi vida, son los únicos que me mueven y están ahí, así yo sabe muy bien que yo los amo. Guau, ama a su familia, por fin se decidió a declarar la prensa peruana, estaba esperando, pues que loco, se anime y lo hizo, seguro, con alguien que confía, porque es un tema importante para él que lo perjudicó en un momento. ¿Ustedes creen en sus palabras, Verónica? ¿Lo ves con qué ojos? Mira, yo la verdad es que lo creo bastante, yo creo que nunca un rumor dio tanto dinero a una señorita. Ok, entonces fue un rumor para Verónica Holmes, pero Alvarito... Se puede especular, se puede decir mucho, pero una familia feliz habla más que mil palabras. El fin de semana hemos estado en el Hotel Paracas con el señor Vargas, su esposa, sus hijos, y ellos han estado muy felices y ni sombra de Tirsa. Era una familia feliz, era una familia tranquila, y eso habla más que cualquier titular. Claro, o sea, ya el mal momento, las aguas se han calmado, Ricardo Rondón. Está clarísimo que hay un final feliz, que hay reconciliación, que se han limado las asperezas, y en buena hora porque la familia es lo que debe primar y es por vargas. Y el daño ya está hecho un poco. De acuerdo, pero eso demuestra que los terceros siempre salen sobrar. ¡Ojo! ¡Ojo las redes sociales! Porque esto va a tener respuesta, seguro. Bueno, seguro la conejita agarrará su Twitter y responderá a su manera. ¿Veis dirá de qué color? ¿Saldrá de otro color? Yo creo que el morado ya no va a ser su color favorito, pero un aplauso entonces para quien se animó a declarar y a cantar. A lo mejor de negro, a lo mejor de negro. Sí, de negro, dices, va a cambiar. De luto. Lógico, lógico, a lo mejor de negro. Pero tú que también estás en los medios, peru.com, ¿ustedes qué saben de Tirsa? ¿Se ha escondido ahora o...? Lo único que se ha atrevido a declarar siempre ha sido a través de Facebook, el encararle o el preguntárselo directamente. Y ahí dice, no, no se lo hablemos de mis cosas, conmigo no es. Y como que no da un respaldo personal de su propia versión, ¿no? Bueno, ella puso el parche. Ha dicho, mi mujer, mi familia, mis hijos es lo único que importa. Lo demás es pura lata. Ya lo dijo. Y este fin de semana ella tenía una actuación y se le fue la luz. No, mira tú. ¡Uy! ¡Se le vino la noche! 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 Se tiene que pasar una ruda a la mujer porque obviamente esos problemas también hacen de que ella se sienta un poco mal, se ve opaca, no está brillando, pero entendemos las razones. Pero, alas, y buen viento para cada uno en separado. Y, doctor Tudela, buenas tardes. Cuénteme, por favor, cómo va este caso, porque va bastante avanzado. Bueno, al principio aquí tenemos que discernir en dos factores. El factor Angie Jibaja, que viene permanentemente lesionando el honor de Lucía. En un principio nosotros no quisimos iniciar acción contra ella entendiendo su malestar y el estado anímico que tenía frente a una ruptura sentimental en la cual Lucía no tenía vela en ese entierro. Pero, ¿desde cuándo ustedes entablan una demanda? ¿Cuándo se inició? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los últimos acontecimientos ya concluyen en un bullying, porque siento que lo del señor Joshua completa ese bullying. Me parece poco caballeroso de su parte haberse referido en esos términos a una dama. Pero ella, Joshua, no tiene nada que ver con este juicio. No está comprometido en el proceso. Creo que él va a merecer más que una sanción legal, una sanción moral, porque es la sociedad la que se encargará de señalarlo. Se ha prometido en el proceso, pero no queda la posibilidad de que si él se sigue refiriendo a Lucía haya acción legal contra él. En caso de que él tome acción contra Lucía y la ofenda o la agravie, dentro de lo que la ley considera la difamación, desde luego, para él y para cualquiera. Que él haya dicho que Lucía lo acosaba, eso ha molestado, entiendo mucho a la familia. Aquí le dijimos que eso no era prudente decirlo. ¿Qué piensa usted? Yo coincido plenamente contigo, Ricardo. Claro, pero entre ellos son vives y diretes. El tema es que hay una demanda, una denuncia. Pero no nos debíamos, exactamente. Si se han agotado los medios de conciliación y ahora el objetivo sería sacar una buena reparación civil o meter de nuevo presa y todo. Yo siempre he sostenido de que el honor de las personas no tiene precio. La ley me exige tener que solicitar una reparación civil. Pero ese no es el propósito. ¿Cuánto estamos hablando, doctor? 250 unidades impositivas tributarias. Es el requisito para que yo... ¿Tendrá alguien que baja para pagar eso? Bueno, si no los tiene... Realmente yo creo que la familia estaría contenta, doctor, si rectificara y por lo menos se callara ya, ¿no?